Tian Gufu, de 64 años, quien vive en la provincia de Hebei, al norte de China, se obsesionó con coleccionar textos antiguos del conocido como Libro de Cantos o Shijing en chino. Esta antología de poesía demostró ser la colección de poemas más antigua de China hasta el momento. Tian se ha dedicado a estudiar la colección durante más de 20 años y ha publicado varios libros de investigación basados en más de 500 ediciones de esta antología. Influido profundamente por este ambiente cultural, descubrió que hay muchas antigüedades relacionadas con Shijing y comenzó a coleccionar todo tipo de ellas. En la antigüedad de China, Shijing era el libro obligatorio en la escuela y también era el material básico de lectura de los intelectuales. Los versos de este libro se podían ver en muchas antigüedades. Por ejemplo, el calzador tallado que encontré por accidente, tiene escrita la frase, saliendo como el sol. Esta oración es solo del libro Shijing. Gufu tiene una gran variedad de artículos, en la que destaca un conjunto de platos en forma de flores, que contienen escrito parte de los poemas de Shijing. He reunido más de 200 antigüedades sobre Shijing, por ejemplo, el jarrón con los versos de este libro, el certificado de matrimonio, entre otras más. Aproximadamente hace 2000 años, un intelectual llamado Mao Chang comenzó a enseñar este libro en el condado Heijing en Hebei, razón principal por la cual Shijing tiene gran influencia en esta provincia china. Con información de la oficina en Hebei, China, Noticias Xinhua.